Bien amigos y amigas, seguimos en Rompecabezas, 2 horas 34 minutos, tal cual lo habíamos anunciado en las últimas horas, vamos a recibir al doctor Ernesto Noria, una cara más conocida, y a la funcionaria, o ex funcionaria, ex funcionaria Daniela García de la Asociación Civil CAIF Prado Español, buenos días, bienvenido, bienvenida Daniela, un placer tenerte por acá, ex funcionaria ex funcionaria, gracias por brindarnos este espacio para poder nosotros hablar, bueno el nombre mío y de todas las funcionarias que ya se fueron, o están en juicio, o reclamos en este momento, que hay más de 4 que se presentaron, y bueno un poco hablar de estos despidos que para limpiar cosas de la asociación, siempre hay alguien que bueno, nos sentimos así de esa manera. Vos sos ex reciente funcionaria, son las últimas dos. El viernes 18 antes de la semana de turismo fuimos despedidas, yo primero y María Noel Soria, otra compañera, el 23, o sea el miércoles de la semana de turismo, semana que no se trabaja, me llegó un telegrama que decía cese a la empresa CAIF Prado Español por no trabajar a satisfacción. Ese fue el argumento que se dio. Eso fue en el telegrama, pero después verbalmente se nos dijo que había sido orden de INAW, después tenemos otras versiones a la maestra referente, la supervisora le da una versión de Plan CAIF, que como viene otra asociación, los cargos de confianza hay que sacarlos, y bueno, ellos en la oficina de trabajo enumeran varias cosas donde, bueno, varios puntos, como faltante de dinero, como pasar cierta mercadería como pañales, como que tuvieron unas técnicas que firmaron un informe, siendo que en INAW hay un informe firmado por el presidente, se debe haber olvidado, pero él firmó, entonces un montón de cosas que, incluso algunas que Plan CAIF vino en su momento, porque me hicieron observar a dos compañeras. Muchos años trabajando allí, tú Daniela. Desde el 2008. Y dijiste cargo de confianza, ¿ocupabas un rol entonces importante dentro de la asociación civil? Yo no soy de la asociación civil, era una funcionaria, como cualquier otra, con un cargo administrativo. Que ellos, no sé, consideraran que era de confianza, porque capaz que sabía más que mis compañeras, porque yo trabajo con ellos a puertas cerradas, sí, puedo saber muchos detalles, de cómo manipulan, cómo hacen, cómo utilizan el poder para que vos hagas ciertas cosas, y si no te vas, eso es así, funciona así. Y fueron ocho años trabajando allí. Ocho años. ¿Y qué trabajabas? Y ya estoy con el doctor. ¿Únicamente en el CAIF Prado Español o también te vinculabas al Club de Niños, a las palomitas y hasta a la bloquera? ¿Conocés de todo? Bueno, cuando entro en el 2008, entro como, me contratan como administrativa de CAIF Prado Español. Pero me dicen que tengo que estar en esta oficina, del lado del Club de Niños, y que solo respondo al presidente, el señor que estaba en ese momento de presidente. Bueno, adelantos de sueldo, por ejemplo. El Club de Niños tiene su administrativo. Daniela, tenés que darle a fulana, fulana, adelantos de sueldo, y después le vas a cobrar al administrativo. Daniela, tenés que pagar, mirá que van a cobrar de la barraca, pero yo no tengo dinero del Club, no, pero vos pagá y después le vas a cobrar a fulano. O sea... Se mezclaban los recursos del... Traspaso de la atención. Traspaso la palabra. Lo cual no está permitido. Doctor, estos son los últimos dos casos que, bueno, que se habló el viernes, que hubo una instancia a nivel laboral este día viernes. Sí, efectivamente, lo que llama poderosamente la atención es que ella tiene una audiencia el día jueves anterior a Turismo, ante el Ministerio de Trabajo, por reclamos de la bloquera, que los rubros que le quedaron adeudando, la despidieron, le quedaron adeudando. Y este... Que le quedaron debiendo de trabajos en la bloquera. Exacto, licencias a la hora vacacional, a Guinaldo, despido, incluso, como ya lo había denunciado ya en el mes de enero, en un programa de rompecabezas acá, por ejemplo, le hacían firmar un recibo por 10 mil pesos y le pagaban 6 y 4 mil pesos, no sabemos a dónde iban. Y bueno, curiosamente, ella tiene la audiencia ante el Ministerio de Trabajo y al otro día le mandaron un telegrama despidiéndola, la propia asociación civil. O sea, que es una represalia, usted dijo así. Es un despido totalmente abusivo, por reclamarla, la despedimos. Y bueno, yo me comunico con los integrantes de la comisión y se me manifiesta que fue decidido por el INAO el despido, incluso se me dio el nombre. ¿Usted le dijeron que el INAO había resuelto? El INAO había resuelto despedirla, a ella y a la otra funcionaria. En cambio, el viernes compareció el abogado de INAO y manifestó que el despido, que INAO no tenía nada que ver en el despido, había sido resuelto por la asociación civil. Y acá el hilo siempre se corta por el lado más débil. El funcionario reclama y es despedido. Cosa que obviamente es antijurídico. ¿Y la otra funcionaria por qué fue despedida? La otra funcionaria fue despedida, supuestamente, por la misma razón, que argumentaron la misma razón, por ser de confianza. Y argumentaron por ya haberle caducado el poder de sacar dinero del banco. Y eso fue hace años. Hace años. Y fue porque, supuestamente, INAO dijo, los coordinadores no pueden sacar dinero. Quien tiene que sacar es la asociación civil. Con respecto a otras funcionarias, ya el tema no era nuevo. El año pasado tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde frenamos el despido que la asociación quería despedirla en aquella instancia. A ella la amenazaron con que firmara una renuncia sin derecho a despido, o si no, le promovían una denuncia penal. Y ella dijo que no, que no iba a firmar ninguna renuncia, porque se le imputaba un faltante de dinero también. Para ordenar un poco, y para que la gente por ahí, que todavía no sabe el tema, conozca un poco más. En estos casos, el Plan CAIF, los clubes de niños, funcionan de una manera que el gobierno, a través de INAO, envía partidas económicas a una asociación civil, integrada por gente que debe cumplir un rol honorario, una asociación civil, una especie de ONG que administra los recursos económicos, se encarga de contratar el personal, y de todo lo que concierne al funcionamiento de esa asociación civil, en este caso del CAIF Federal Español, del Club de Niños, después se le otorgó también el CAIF y las Palomitas. Es así, el gobierno pasa partidas a la asociación civil. Durante convenios que se hacen, es así. Partidas mensuales de cuánto? Y 430, 300. ¿Por cada institución? Por institución, 430 y algo, 410 creo, la palomita, 300. O sea, hablamos que esta asociación civil manejaba arriba del millón de pesos de manera mensual. Por convenios con INAO. Por convenios con INAO. Después tenía la bloquera. Después la bloquera, que ahora en diciembre de... Ah, tenía la bloquera. No, no. No nos daría a nosotros el tiempo para recordar un poco lo que fue su denuncia, que fue bastante importante la que hizo en el mes de enero con Fabricio Álvarez acá, donde habló literalmente de hechos de apariencia delictiva, recuadros de título, donde está metida la bloquera en el medio. Exacto. Usted denunció cosas importantes en torno a la bloquera, desde pago negro, bueno, estafar el sueldo, denunció también que se utilizaba el cable de corriente eléctrica. Daniel Amaro, tenemos imágenes para mostrar de la bloquera del CAIF Prado Español que están en la carpeta de rompecabezas del día de hoy, porque estuvimos... Es curioso que ninguna de las autoridades competentes fue hasta allí y comprobó que es algo tan visible que... El cable, usted dice que el cable de luz va desde la bloquera hacia el CAIF. Exacto. Sale de la cocina del CAIF dos llaves y ahí hicieron un agujerito, o sea, pasa el cable de la cocina, un cable gris que cualquier persona que pasa por el CAIF ve el edificio, una cochera y un cable gris que sube al muro de la bloquera. O sea que la bloquera, en convenio con la intendencia, funciona con corriente eléctrica y agua del CAIF, un caño que va bajo tierra que hicieron agua y luz del CAIF. La asociación civil es la misma. Ahora, la energía eléctrica y el agua del CAIF o del Club de Niños, ¿está exonerado? ¿Se paga mes a mes? O sea, la parte eléctrica, si nosotros no pagamos, CAIF no paga ni luna y agua, pero cuando se rompe la llave por exceso de energía, lo que se hace es factura CAIF Prado Español. O sea, va el electricista y es la llave que está en la cocina. O sea, que la bloquera hoy funciona con, no sé si funciona, pero digo, la bloquera utiliza corriente eléctrica que el gobierno facilita para que niños concurran de primera infancia y así. Es así. Es tremendo, ¿no? Es una denuncia grave. Acá está la foto. Y cada vez que se rompe esa llave que está dentro de la cocina, paga el CAIF los gastos. Acá está el cable. El cable, nosotros lo vimos y se filmó el cable, porque como dice Daniela, se puede observar. Sí, se observa de la calle. Ahí está. Bueno, las fotos son. Lo que la Asociación Civil dice, por ejemplo, es no porque nosotros contratamos empresas y, bueno, entonces, a ver, si al INAH no le interesa porque... ¿Ese es el cable? Claro, ese es el cable. ¿Ese sí? Sí, le da el cable. Ahí está. Ahí. Eso es comprobable, simplemente. La bloquera y el CAIF. Legalmente se podría utilizar, doctor, la corriente eléctrica. Sí, obviamente que no. No. Si es el que está exonerado, es el CAIF. Además, la ONG lo que dice cada vez que... O sea, a ver, ¿cómo funciona esto? Se contratan personas que para que legalmente no estén fuera de la ley, por decirlo así, se forman monotributos. Monotributos. Monotributos que, por ejemplo, Ernesto contigo, dos. O sea, eran tres empresas, bueno, lo último quedó una sola, pero monotributos que la asociación civil dice ponerlos así formalmente. ¿Y se facturaba? Si vos te fijás en la intendencia a mostrar a las facturas de empresas que esta asociación ha presentado desde el año 2011 hasta ahora, que son siete, más o menos, tres en el 2011, después cambiaron tres más y última otra, siempre la letra es mía. Porque yo era la administrativa de la asociación civil y ellos me decían en qué factura, libreta de facturación tenía que presentar. O sea que... ¿Pero empresas de qué tipo? ¿Cómo están vinculadas? Monotributos. Monotributos. Bueno, habían seis trabajando, tenía que ser fulano o colmengano en esa empresa, pero yo era la que facturaba. Las personas no sabían si tenían que pagar BPS o no, los pagaba la asociación civil. O sea que es una formalidad, pero no es que contraten empresas. Entonces, ponele que fueran que contrataran empresas, entonces INAO le da la luz a una empresa privada. Es como la intendencia cuando dice, no, nosotros no somos solidarios, porque tuvimos una instancia con la intendencia donde dice, no, no, cuando fueron proyectos éramos solidarios, pero al día de hoy no. Perdón, la arena y los camiones de arena llegaban hasta la última. ¿Y era la intendencia de los camiones de arena? Obviamente, o sea, la luz sale de ahí, la arena la proporciona la intendencia. A una empresa privada y le compra los bloques más baratos, me parece que es solidaria totalmente, le da el predio, la maquinaria y la arena. Y le compra la producción. Y le compra la producción. Y le compra la producción y le compra la asociación. Acá 14 pesos era el bloque, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la asociación entonces? ¿Contrata el personal? Contrata a la gente que te puedo nombrar 15 personas que han trabajado en la bloquera y no están en ningún lado. En definitiva era el quien cobraba, porque estos eran testaferros, eran dueños aparentes. Claro. Que le pagaban y quedaron debiendo. Y quedaron debiendo por bloques. Con todos esos beneficios se quedó debiendo bloques también en su momento, desde la bloquera. Más de 25 mil bloques a 14 pesos se quedaron debiendo. ¿Pero pagos los bloques por la intendencia? Sí, pagos. Porque en principio los proyectos salían, bueno, la repartición de desarrollo sustentable. Hay expedientes. Ustedes me dicen que la intendencia le daba la máquina, le daba la arena, los materiales, el predio. Al principio. El predio. El predio. Y al principio el producto. Y le compraba la producción más barata y todavía se ahorraba. La asociación civil le pagaba energía porque trabajaba en un predio lindero al CAIF y a los empleadores le hacían firmar por 10 y le pagaban 6. ¿Cómo que le hacían firmar por 10? Le hacían firmar un recibo de pago por 10 mil pesos y le pagaban 6. ¿Cuánto se le pagaba la asociación? Sí, asistente social, psicóloga, yo como administrativa. ¿Y si no firmaba el recibo por 10? Un supervisor. Le despedían. Y después dos personas que uno facturaba como contador y otro más, o sea que facturaban por dinero, yo les tenía que pagar menos porque según la asociación civil esa diferencia iba a ser utilizada por los chicos. Y todos en negro. Y no sabíamos ninguna reforma. Esa excepción del, creo, corregime tú Daniela, la excepción del contador, creo, estaban todos en negro. El contador y otro funcionario, que era como asesor, que es un abogado, facturaban porque facturaban como servicios, pero no se le pagaba lo que decía la boleta. Ahora todo es muy turbio, muy oscuro. Por eso yo dije cuando vine, hechos con una apariencia delictiva. Ahora, después de todo lo que vos dijiste en enero y todo lo que cuenta Daniela que certifica aparte cumplía esa función, ¿puede ser que inclusive debiendo los bloques, ya pago por la intendencia, haya existido una renovación de contrato de vínculo? Sí, del 2011 hasta ahora. ¿Y en diciembre se lo renovó? ¿En diciembre se lo renovó? De los primeros bloques que te hablo que quedaron debiendo más de 20.000 y no me quiero, no quiero decir 30, vamos a decir más de 20.000. En los papeles dicen cuántos, pero de memoria no recuerdo. No te quiero decir 30, para que sepas que es 20 largo. Sí, se las renovó. Otra vez con otro, primero se llamó microemprendimiento y equidad para carreras. Para los carreras, primero. Primero comenzó el proyecto, recuerdo, yo estuve. Había como una limpieza también. En la zona de donde está el vivero municipal, allí había una especie de carpa grande. Perfecto. Estaban las máquinas, se presentó a los carreras. Si vos lees y en el proyecto dice, el sentido era tomar todos esos carreros que estaban en la cortada de leña y todo eso, porque creo que... Era regularizarlos. Habla como de la ruta 56, no sé qué, y ponerlos 8 horas a trabajar y pagarles por eso. Pero el tema es que no es tan así, porque el tiempo, cuando llueve no se pueden hacer bloques, cuando la cancha está mojada. Entonces, claro, cuando empezaron a producir, la gente precisaba el dinero ya. Y eran decenas de carreras en aquel entonces. Decenas. ¿Y hoy cuánto trabajan en la bloquera? Bueno, hoy día, en este momento no está funcionando, porque el año pasado se nos pidió que esperáramos a las elecciones departamentales. Quedaban, bueno, tres personas trabajando, que no estaban en caja, tampoco figuraban como monotributo, porque ya hace como, por decirte, 8 meses, que la última empresa, ninguno de los dos responsables de esa empresa trabajaban. Ellos le pagaban 500 pesos a uno de los dos responsables para que fueran a la Intendencia a cobrar la factura. De esa empresa monotributista. Ahí va. Esa empresa monotributista fue la última. Le pagaban 500 pesos por estar el nombre. Pero, ¿qué pasó? Esas dos personas se fueron, no trabajaron más. Entonces, ellos traen a tres personas que no estaban en caja y tenían que hacer bloques y facturábamos con la empresa de fulano y mengano. Y esa boleta iba a la Intendencia. A uno de los dos, ellos lograron que en la Intendencia les hicieran un poder que solo con uno de los representantes de esa empresa pudieran cobrar. O sea, arreglaron eso. ¿Y de cuánto hablábamos mensual que se cobraba la Intendencia aproximadamente? Número más, número menos. ¿Era dependía de la producción de bloques o había un pago fijo? Dependía de la producción. Cuando funcionaba como proyectos, la Intendencia giraba un cierto dinero para los funcionarios de la ONG, o sea, para el equipo, para lo que es administrativo, asistente social, para eso. Aparte de los que facturan por venta. Por venta. Claro, porque cada repartición compraba. Pero o sea que ahí, a ver si entendí, vieron mal, le daba el poder a una persona de esas empresas monotributistas que se formaban por la Intermedia de la Asociación Civil para el Español para cobrar a la Intendencia. Pero me dijiste que no estaban trabajando, que no estaban produciendo. No, y pobre, y todavía el último dice, y no me pagaron. ¿Y qué cobraba si no trabajaban? Porque ya te digo, esas dos personas representantes de ese monotributo renunciaron, discutieron con fulano, se van. Pero ellos no tenían ni idea si tenían que cerrar o no cerrar una empresa porque como te digo, la que facturaba era yo, la administrativa. ¿Y ahora hay un convenio firmado de diciembre? 2.300.000 pesos. ¿Para qué? ¿Es el convenio entre la Intendencia, la Asociación Civil, que maneja la bloquera? La Asociación Civil, que bueno, nuestro presidente es funcionario público. ¿Y hay que anotarse ahí, supuestamente, para trabajar? 2.300.000 pesos. Sí, firmado por el IPA Secretario. Y a ellos, disculpadme, te cuento, cuando la despidieron, le dijeron que la despidían porque tenían compromisos políticos y había que darle trabajo a otra gente. Ahora, 2.300.000 pesos, ¿para qué? ¿Qué es lo que tienen que hacer con ese dinero? Ese dinero es para compra de maquinaria y para el equipo. ¿A qué le llamas equipo? ¿A un contador, a un administrativo? Pero, aparte, ellos contratan gente y la Intendencia les compra los bloques. ¿Cómo le pagan a la gente que contratan? Con las ventas que van haciendo la Intendencia. Un peso por bloque, 1.50.000. O sea, que le dan 2.300.000 y la Intendencia también compra por bloque. Exactamente. Ah, es tremendo. ¿Y está funcionando? ¿Desde diciembre ahora funcionó? ¿Compraron maquinaria? No, eso te iba a explicar que el año pasado a las tres personas que quedaron y a mí nos dijeron, en abril, hasta abril estuvimos trabajando, esperen porque si gana el frente, textuales palabras, nos tienen acá, vamos a ver quién gana. Cuando ganó el inciso, fueron y nos dijeron, tenemos compromisos políticos, quedan afuera. Nos despidieron. Nosotros quedamos afuera. Ahora es grave todo, doctor. Esto está en el ámbito judicial. Está en el ámbito judicial. Está en el ámbito de la Intendencia, se denunció también a la Intendencia. Y la Intendencia comparecida. ¿Sabe la Intendencia? La Intendencia comparecida al Ministerio de Trabajo, porque la demanda va contra la Intendencia por la Ley de Interceptación Laboral también, es responsable. Cero control. Todos los empleados estaban en negro. ¿Sabes que salió del proceso de muestro todos? Dos millones de trescientos mil pesos en diciembre, que no sabemos todavía qué se ha hecho con esa plata. Ese proyecto, o sea, que sabemos que se firmó, hay todo, creo que le cambiaron un poquito ahora y como que va a ser contra producción, o sea, producen, les pagan. A destajo. Van prolijando un poco la cosa. Pero para atrás es así. Ahora, si no recuerdo mal, capaz que en mi memoria me falla, como me podés ayudar. Uno de los referentes de la asociación también, en mayo, ahora que vamos a decir, vinculaste lo departamental a las elecciones, formaba parte de una lista, inclusive del Partido Nacional que apoyó la reelección del CISO, ¿no? Sí, 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 tal cual, sí. Que no tuvo muchos votos, pero es una lista que estaba. Inauguró un comité, llamó a toda la prensa, digo, sí, es así. Ahora... En definitiva, esto de que manejamos 155 chicos de acá y tantos chicos de allá y lo que sea, es una pantalla para estas cosas grandes. Es una pantalla. El CAIF es una pantalla para la bloqueera. Exactamente. El CAIF es una pantalla para tener el proyecto Bloqueras, el proyecto Ríos. ¿No te llama la atención que las ONG se presenten y que al presidente de la asociación civil le salgan todos los proyectos? ¿Y el presidente es funcionario municipal? Eso iba. Dijo algo a pasar que tampoco es... Y para trabajar tienen que... Que el presidente de la asociación civil es funcionario municipal. Exacto. ¿Y todavía para...? ¿Legalmente se puede, doctor? Para mí no. Desde mi humilde posición no. Había una conjunción de interés público con el privado y hasta un eventual posible delito de fraude. Y también iba eso, porque no es el primer convenio que hay entre la Intendencia y esta asociación civil. Si no recuerdo mal, primero se puso en funcionamiento la bloqueera en el 2011, pero tiempo después, un par de años después, que fue por un tiempo determinado, también la asociación civil Prado Español se presenta en su momento, me acuerdo bien, una entrevista con el Intendente y con el director de higiene de Danielo Santos, en las costas del río Santa Lucía Chico, detrás de la cancha de España, en la posibilidad José Cuño. Allí se presenta una especie de brigada que va a trabajar, administrada por la asociación civil Prado Español, en la limpieza de las costas del río, también es lo mismo, ¿no? Yo no era administrativa de ese proyecto, pero sí, es más, mirá, ahí se juntan otros temas. Ellos cuando tienen a alguien integrante de la asociación civil cobrando por el proyecto, como era en este caso, hacían firmar una nota, que las redactaba yo, no voy a dar nombres, pero hay de dos integrantes de la asociación civil, que firmaban licencias, le ponían licencias por tres meses, ¿por qué? Percibía, porque INAU no se podía enterar, obviamente, que tenían una remuneración, o sea que no podían ser de la asociación civil. Entonces firmaban como una licencia, pero frente al INAU los papeles, secretario fulano, firma, anda que firme, pero ¿y no está de licencia? No, 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 o sea que, como que cubrían al INAU, no sabían que la persona estaba de licencia porque estaba cobrando por el proyecto, pero a su vez tenía que firmar frente a INAU. Y así, como secretario, mirá, en el 2013 renuncia el tesorero anterior por discusiones con una persona que, si bien hoy día no es integrante de la asociación civil, es la cabeza pensante. Hay un hombre que es el que manda. Ex presidente que es quien... El que hace es hace. Así es hace. Aparte tengo grabaciones del presidente, por favor, quiero una reunión con toda la asociación civil. Ay, pero es con fulano, pero te estoy llamando a ti, que sos el presidente. Ah, no, pero es con él, es con él. Él sabe cuándo hay reuniones, cuándo no hay reuniones, cuándo... Que de hecho, las últimas veces que fuimos al ministerio, declaran que la única persona que hoy día está yendo a los tres centros por la asociación civil, el tesorero, que ya está desvinculado. ¿Por qué? Porque este tesorero es quien dijo frente al ministerio que había falsificaciones de actas. Reconoció en una audiencia, creo que fue en el mes de diciembre, ¿no? Sí, sí. Y tuvo conocimiento fiaciente del hecho. Sin embargo, no hizo nada. Ya vamos a ir al tema. El funcionario público que tiene la obligación de denunciar, cuando tiene cierto conocimiento de que puede existir el hecho con apariencia delictiva, tiene la obligación como funcionario público de hacer la denuncia correspondiente. Vamos a meternos ya en el tema de INAO. Primero, dos preguntas. Una para ti, ¿cuántos trabajadores tiene la asociación civil CAIF-Frado Español? Y hoy día unos 45. Que se dedican al Club de Niños. Claro, Club de Niños, CAIF-Las Palomitas y CAIF-Frado Español. Frado Español, bien. Bien, la mayoría son mujeres. Sí, la mayoría mujeres. Hay unos 5 varones. Y reclamos hay varios, ¿no? Sí, o sea, reclamos para atrás. Hay demandas judiciales. ¿Pero cuántos hay? ¿Varios? Hay varios. Varios demandas judiciales, reclamos en el Ministerio de Trabajo. Ahora, ¿quién paga? Juicio por la bloquera, juicio por... ¿Quién paga? Y en definitiva va a terminar pagando el Estado. ¿Paga la asociación civil? ¿O va a terminar contra, en este caso, INAO? Lo que pasa es que los fondos son de INAO. Van a pagar, va a pagar INAO y va a pagar la Intendencia. Va a pagar el Estado. Pagamos todos nosotros. O sea que esta mala administración y esos juicios laborales no salen de la asociación civil. Claro, porque por las leyes de tercerización laboral son solidariamente responsables tanto... Los socios solidarios se llaman. ...tanto INAO como la Intendencia. Y ahí queda evidenciado que no hubo control ninguno. Porque si la ley dice que si hay algún tipo de control, la responsabilidad en lugar de ser solidaria es subsidiaria. Pero acá en este caso es solidaria porque no hubo ningún tipo de control por parte ni de INAO ni de la Intendencia. ¿El INAO ha estado omiso en todo esto? A mi juicio totalmente omiso. ¿Usted ha denunciado al INAO todo esto? ¿Se ha entregado esta materia al INAO también? Pero reciente te dije que en la propia oficina de trabajo el tesorero reconoció que a ella había sido suspendida o sancionada porque se le obligaba a que le hiciera firmar al propio tesorero actas que estaban adulteradas y ella se negó. Y el propio tesorero compareció en esa audiencia del Ministerio de Trabajo delante del abogado de INAO y dijo que lo que decía ella era cierto y quedó estampado en el acta. Y además esas actas se hicieron de esa forma para presentar en juicios contra personas de la bloquera donde decía hoy cesa la empresa de fulano de tal, BPS tal, de G y tal. Y es totalmente falso porque esa persona no era empresa. Sabemos todos los funcionarios de la bloquera. Para señalarse del pago del juicio laboral hicieron figurar a este empleado como empresa. Y entonces inventaron un acta diciendo que ese funcionario en realidad era empresa cuando era empleado. Doctor, y su nota, la nota de enero que hizo acá con Fabricio Álvarez, nosotros días después fuimos a buscar la palabra de Mariela Hernández, la directora departamental de INAO, la cara visible en este aspecto, y nos dijo que se había enviado su denuncia hacia Montevideo, hacia las jerarquías, y que se estaba investigando. Bueno, hoy en día vi un llamado hoy en el diario Heraldo para una asociación civil para administrar la primera infancia, que son los CAIF, y también Club de Niños. Parece que se va a tomar alguna medida. Yo qué sé. ¿A qué costa de que se vayan muchos trabajos? ¿Del despido de dos trabajadoras? ¿Cómo quedamos? Porque acá la única medida visible que se ha tomado es el despido de dos trabajadoras. Y a la otra funcionaria que tiene juicio laboral por acoso, la han sancionado injustamente, la siguen persiguiendo, sigue habiendo persecución laboral, y sin embargo nadie ha tomado ninguna medida. Pero pareciera que ahora hay un cambio de asociación, o que vendría un cambio de asociación. ¿Eso soluciona el tema? Y los puestos de trabajo de las trabajadoras ya perdidos, ¿qué hacemos? ¿Y los daños causados? Yo para mí eso no es suficiente. Para atrás también se debería, no sé, investigar todo esto, ¿no? Acá yo tengo una nómina de los despidos de todos los trabajadores que han sido despedidos. Desde el año 2008 hasta el 2016. Son varios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y retiros por persecución, 1, 2, 3, 4. Por acoso sexual, otro... Persecución sindical, 1, 2, 3, 4. Audiencias realizadas en el Ministerio de Trabajo. O sea que hay varios procesos de esos iniciados. A nivel judicial y la milagrar. Reclamos por hora extra y otros duros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Personas que por no reclamar no le pagaron, 2. Demandas laborales, esta cantidad. No, no siga sacando hojas porque no nos van a dar la finanza y los recursos para pagar todo eso. Es tremendo, ¿no? Que haya pasado todo esto, que todo esto haya tenido que pasar para que se haga un cambio de asociación civil. Y nosotros antes de promover el juicio laboral de otras dos funcionarias, tuvimos 16 audiencias en el Ministerio de Trabajo pidiéndole a Inao que tome cartas en el asunto, que en realidad lo que querían y ella era trabajar tranquila y sin ser acosada, como debe ser. Y no querían llegar a un juicio. La última, tuvimos, digo, ya de última aburrimos a la abogada del Ministerio, que ya éramos cada repetida. Y bueno, no tuvimos otra opción que pasar a la vía judicial, pero bueno, en ningún momento se quiso... Usted dijo el otro día, el viernes, que bueno, Inao hizo la vista gorda, todas en la vista gorda, se lavan las manos. Es que hicimos tres audiencias que no tenían, para que la gente sepa, no tenían, no le pusimos ningún, no sé doctor, ¿cómo se dice? Ningún precio, ningún... No, era de aclaración, ningún monto. No había monto, era de conciliación, de que esta persona no fuera más porque esto, esto, que el presidente... Estuvo el abogado del Inao y escuchó y le dijo al presidente, pero usted entiende que con estas cosas va a terminar de esta manera o de la otra, lo que sea. Pero de ahí, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron? Las funcionarias afuera y ellos siguen. Eso es lo que vos me da impotencia. O sea, mira, hace un mes más o menos, un funcionario del Inao que controla los libros de caja, me dice, ¿podés creer que me taparon? Me hicieron una declaración jurada donde 100 mil pesos, que yo sé que faltan, dice él, no es de Caife, era de Club de Niños, me pusieron como que no faltaba y tuve que llamar y, ah, nos equivocamos y se la cambiaron. Pero entonces, esa pasividad de Inao, es decir, vimos esto pero no, me lo arreglaron y no pasó nada. O por ejemplo, no sé, te pongo otro ejemplo. Nosotros en el Caif tenemos, hay capaz que hay hasta videos, no sé si ustedes han pasado algo, los desbordes de las cloacas como una sala de psicomotricidad cuando te vas a tener que dejar toda esta altura porque corre el agua, se han roto colchonetas, es impresionante. Bueno, rotura de techos, que después de una audiencia ahora me mandó un mensaje el muchacho porque no sabía que yo no trabajaba más para cobrarme que pusieron membrana y fue después de una audiencia que tuvimos, ¿está? Se alquilan para el cumpleaños, para... Pero para que vos sepas que yo hago una nota donde el presidente la firma, que la tiene el doctor, que aclara que los gastos de Barracabreo pagos por el CAIS Pro Español fueron efectivamente gastados en obras del Club de Niños. Y salió del fondo nuestro y hay una nota firmada por el presidente que la hice en duplicado y una se la llevó al contador y la otra se la llevó al doctor. Pues cuando ellos presentan a Inaupo en los gastos de Barracabreo efectivamente fueron gastados en el edificio que funciona el CAIS. No, no cambies las cosas porque son administraciones diferentes. Daniela, te iba a preguntar algunos temas vinculados a eso. Lo primero que te quiero preguntar que se me vino a la cabeza es, todos los recursos también van destinados a los niños o se han dejado por ahí de brindarle necesidades que los niños deben tener para el funcionamiento básico del CAIS que no se ve. Sí, básico. Sí, obvio. Y esto es puntual, ya te digo, desborde que no se puede dar psicomotricidad que van las mamás con los bebés. No se puede usar esa sala o está todo el CAIS mojado. Es todo impresentable cuando vas. Es como que estás llamando a las familias y si vos vas un día de lluvia, ¿la podrían ir hoy? Es impresentable. Vos no podés recibir a una mamá con su bebé recién nacido de 4, 5, 6, 7 meses, menor de 2 años. El segundo ave no va porque yo con mi hijo a ese lugar, así no puedo ir. ¿Y ha bajado la cantidad de niños? Y un modelo de 155 niños y hasta, por lo menos hasta que yo me fui, 130 niños. ¿Se mantiene ahí? Se mantiene, 130, 130, pero cuando das las bajas de, cuando se van los de 3, a principio de año siempre tenés como eso. Ahora, y el traspaso de recursos de una asociación que maneja 2 CAIS y un club de niños, ¿se daba a menudo, a diario? Y mirá, mirá, ayer entregué el libro a la jefa de Inau, todavía se lo entrego a un empleado, pero justo la vi, la llamé, que recién, mirá, le doy acá para mostrarte, fotocopia del libro de caja, donde el mes pasado sacaron el BPS de las palomitas de CAIS Pro Español, 70.000 pesos, y otros 2.500 pesos que no sabíamos para qué. Y los reintegran en el mes de marzo. Nosotros rendimos mensual, o sea que cuando yo rendí en febrero, que el 5 de marzo hice la rendición, hasta que me despiden, el 18 no lo habían presentado al Inau. Y ayer pedí para mirar, que justo me dijo el empleado, mirá, hace 2 o 3 días que presentaron esto, miramos y había una factura de una abogada, decía, por audiencia, con Daniela García, siendo que a las audiencias nuestras ha ido un abogado. Y de ese tipo de cosas, los 3 administrativos de las palomitas del club sabemos que hasta el día de hoy nos dicen que por un ex funcionario, el funcionario va y los defiende como abogado, los asesora y factura otra abogada. El contador nuestro pensaba que cada vez que presentamos una factura de esta abogada, no le pagábamos, cosa que no es cierto, los 3 administrativos pagamos a esa abogada. Esa abogada todavía se quejó muchas veces, como a fulano le pagan 12 y a mí 8, reclamó hasta unas diferencias, o sea que los defiende una persona y facturan por medio de otra. ¿Y alguna vez tuviste que confeccionar alguna factura X de compra de, yo qué sé, de globos para justificar un faldante de dinero? Mirá, perdóname, acá se denunció que la amenazaban a ella con que pusiera factura de juguete para justificar faltante. Sí, en realidad extraoficial... Era el caso de ella. El caso de ella. Sí, sí. En realidad, bueno, hay que conseguir facturas de juguetes y después darlos de baja. Estando el tesorero presente y esta otra persona que te digo que no es de la asociación civil, esta segunda persona se hace cargo. Yo voy a ir a hablar con tal comerciante que me haga facturas. Pasaron unos meses, te digo varios meses, y que yo no lo arreglaste más de 100 mil pesos. Y que, pero eso ya no está arreglado, perdón, yo no puedo arreglar eso. O sea, que faltaban 100 mil pesos y había que hacer una factura por compra de juguetes para niños que nunca habían recibido juguetes alto o recibieron juguetes. No, para niños, o sea, para el funcionamiento del CAIF, para juegos que están faltando en el CAIF. Que están faltando, pero está. Bueno, a raíz... Que no hay juguetes en el CAIF o juegos. No, no, hay carencia de juegos didácticos, carencia de materiales. Lo único que autorizó el presidente, te digo, hasta, no, hasta que yo estuve. Hace 15 días. Sí, fueron, bueno, de papelería unos gastos y una única compra de 11 mil pesos que ahí se dividía por cuatro salas, dividí. Eran como 4 mil pesos por sala, unas cositas como para tapar el ojo hasta que se hiciera un pedido. Entonces... Sí, hablamos de 11 mil pesos para 150, 130. No, y cuatro salas, dividí 4 mil pesos por sala, que sabés lo que es comprar juguetes didácticos y de buena calidad. No. ¿Y tuviste que conseguir una boleta superior a 100 mil pesos? No, hice una nota, hice una nota, donde le puse al presidente que por favor me atendiera en reunión de asociación civil, esto fue el año pasado, noviembre, octubre, noviembre, que por favor, que habían temas que había que tratar con ellos y que la persona responsable, la nota lo dice, que me mandan, me exige que yo consiga y no es mi función. Y yo no lo voy a hacer. Entonces, a raíz de eso, la firman todo, vamos por X razón a lo del contador, por el tema de este juicio de la bloquera que tenían, que ellos no recordaban, que tengo una grabación, porque a lo último empecé a grabar, porque me hizo un compañero, pero esto es acoso. Me retiraban libros de caja, me decían que después los llevaban y no, donde muestran estornos. Esta persona que no tiene ningún cargo en la asociación, le retiró todas las documentaciones y las llevó para el domicilio, y eso fue anunciado en el Ministerio de Trabajo y también delante del abogado de Linago. Hasta noviembre del año pasado concurrió y dijeron el otro día que él desde agosto de no sé qué año no iba al centro. Totalmente mentira. Y tenemos audios de las últimas personas que han hecho reclamos, que ahora te estoy hablando, y que están en este momento en esas cuestiones de reclamar. ¿Están negociando con esta persona? ¿Sigue mandando el mismo? Sí. Y no fueron a parte de la directiva. Los audios de la abogada dicen, se presentó fulano con el contador. ¿En qué quedamos? Entonces, de repente... Que tiene prohibido el ingreso. Tiene prohibido, incluso... Por una negociación que se presentó. Hubo una negociación en una instancia en el Ministerio de Trabajo, donde se quedaron comprometidos a poner un instructivo en el espacio físico del club, donde como esta persona no podía ingresar y no podía impartir orden, ingresar al centro en el horario de funcionamiento del mismo, ni podía impartir orden a ninguna. Pero ingresa y se queda orden. Hasta noviembre, ya te digo, fue. Hasta noviembre de este año pasado fue. Y ahora... Y siguió dando órdenes, obviamente. Mirá, el 21 de diciembre, este señor va a la casa de una funcionaria del club de niños, y como hay dos funcionarias del club que están en juicio, bueno, van a esta otra funcionaria, que no quiero nombrar ni decir qué cargo, porque si no es muy obvio, pero van y le dicen, este señor, va y le dice, es preciso que te presentes contra fulana de tal y contra la asociación civil, y la asociación civil te va a pagar el abogado. O sea que suponemos que ya tenían algo como para después decir que la asociación civil no tenía nada que ver, y ponerle a esta otra señora como otra presión, ¿no? Me quedé con la boleta de 100 mil pesos, y esos 100 mil pesos, ¿dónde fueron? Bueno, esos 100 mil pesos en diciembre ellos lo pusieron. Ah, volvieron. En pagos de 30 y 20 mil pesos pusieron, y en febrero creo que pusieron 40 más. En el club de niños van poniendo 80, o sea, van cubriendo lo que ellos mismos sacan acá y ponen de allá. Exactamente, ese traspaso de fondo. Sí, sí. Pero ese millón y medio de pesos, se gasta un millón y poco de pesos para los dos CAIF y también el club de niños. ¿Va derecho, va todo para ahí, o no va todo? Bueno, es como te decimos, no va todo para ahí. Lo que pasa que después cuando Inau se ve que les dice, no, acá falta tanto, hay que poner, ellos van poniendo. Ahí reponen algo. Ahí reponen, y sacan de un lado para poner en otro. Y también por medio de la bloqueera. Sí. Y reciben dinero de INDA también. De INDA, partidas apartes. Aparte de lo que de autor galinado. Exactamente. ¿Qué tema? Y la bloqueera aparte, pero en este momento ya te digo, está desafirmado. Aparte, tienen la obligación de denunciar cuando reciben dinero extra, externo, de algún otro lado, tienen la obligación de denunciarlo. Y ellos nunca lo hicieron. Por ejemplo, las partidas que recibían de la Intendencia, nunca lo denunciaron. Claro, las asociaciones civiles cuando reciben dinero que es de otro ente público, a excepción de INDA, te lo especifican bien, tienen que declarar, porque son sin fines de lucro, entonces tienen que declarar cuál va a ser el uso de ese dinero, cuánto es el monto de ese dinero. Y bueno, en este caso... Ahora, ¿cómo se hacía para trabajar en el medio de tanto panorama oscuro, tantas irregularidades? Imagínate la presión. Y ella era la funcionaria que sufrió más presión porque era la que tenía el trato directo y con esta persona, que no formaba parte de la sesión, pero era en realidad... Y él que mandaba. Y él que sigue mandando. No, él que mandaba, sigue mandando. Es una oficina de coordinador de gestión donde cierran la puerta y es puerta adentro conmigo. Ah, mirá, lo último que me pasó antes de, capaz que 10 días, ellos tenían que responder en la reunión de equipo del 17 y me despiden el 18. El presidente tenía que responder porque hice una nota, porque frente a rumores que una funcionaria se firmaba la tarjeta y se iba, concurro a la oficina del presidente, con la maestra referente y con esta funcionaria en cuestión, y entonces la tarjeta marcaba entrada y no salida. Y me dice el presidente, ah, pero vos viste que vino. Bueno, pero vos dame por escrito si le pago una hora, dos o todo el horario, porque las demás funcionarias se quejan de esto. Ah, no, pero si vos viste que vino le tenés que pagar. Entonces, a ver, dicen no hay acoso. Perdón, yo soy una funcionaria como cualquier otra, me merezco que me des por escrito lo que me estás diciendo. Los cumpleaños seguilos dando, a fulana no le descuentes, a fulana sí, dámelo por escrito. Por escrito nada, ¿entendés? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Bueno, llegaba al lugar a hacer una nota, a redactar lo que pasó y me firmaban las maestras y firmaba yo. Tengo todo documentado así, pero a lo último él me decía, pero esto no, no podés trabajar así. Y bueno, pero ¿y qué hago? Querían que me fuera allá y la prueba estaba. Después de la audiencia, pum, me sacaron. Sí, pero bueno, claro, pero hice el trabajo. Y obviamente que si tengo cuatro niñas, obviamente preciso el trabajo. Y siempre, lo más injusto es que siempre se termina cortando el hilo por la parte más débil. Siempre son los empleados los que pagan las consecuencias. Y son varios empleados que han pasado. Y son varios empleados. Ya lo nombraste, ¿no? Por eso te digo, acá no se soluciona cambiando la asociación civil. Y todos los daños causados, ¿qué los repara? No, no, la asociación civil hay que cambiarla. Sí, sí, pero no es suficiente. Pero no cambiarla y queda nada. Hay que cambiar e investigar de verdad. No es suficiente. No decir que estamos investigando, investigar de verdad. Porque lo que se denuncia, si es como dicen ustedes, es muy grave. Y acá hay un atestido que es como parte de todo eso. Por ejemplo, la prueba esa de las actas adulteradas, producía en una audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde estaba en presencia del abogado de Inago. ¿Cómo pueden decir que no tienen conocimiento de ese hecho? Cuando el mismo tesorero ahí reconoció que era cierto lo que ella denunciaba, en presencia del abogado de Inago. Tenemos algo más que... Eso fue, perdón, eso fue en diciembre. ¿Hasta ahora? Es de loco, ¿no? Es tanto lo que ellos mienten o desmienten o después cambian, que mirá lo que es curioso. La compañera, la otra compañera que fue despedida, Mariano, el Soria, en algún momento, en el año 2014 y capaz que principio de 2015, era ella quien la hacían ir a la asociación civil a redactar las actas. Las tiene en una cuadernola. Cuadernola que nunca le pidieron. Entonces, ¿cómo podés tener el libro al día redactado con las actas si las actas que ella tiene en su cuadernola, porque ella las redactó, nunca se las pidieron? Y tenemos una grabación donde yo le digo, fulano, ¿cómo el tesorero te va a firmar ese libro? Si están todas mal pegadas. Era, por ejemplo, el libro así, foliado, con la firma en el libro, y la hoja 4 totalmente movible con una cintita, ¿no? Entonces, esta hoja... Y mirás el libro y tiene hojas amarillas, blancas, amarillas, blancas, obviamente. Entonces me dice, vos no entendés que ahora que nos acordaban, no nos acordábamos. ¿Y no estaban en un acta de acuerdo a lo que querían decir? Ahora que ya cambiamos, ahora sí las vamos a pegar. Y el otro día, bueno, el que las defiende dice, no, no, las actas están firmadas, cruzadas con el libro. Bueno, tenemos fotos de esa fecha que no estaban así. Que ahora lo hubiesen hecho, puede ser. Bien, tengo muchos mensajes de texto, y sobre todo mucha gente pidiendo que se den nombres. Los nombres los vamos a mantener en reserva todavía, ¿no? La gente tampoco hay que conocer demasiado. Conociendo un poco el andamiaje diario de la ciudad de Florida, sabemos de qué hablamos. Todavía los nombres los manejamos en reserva, porque, bueno, es una denuncia que está en el ámbito judicial, que lleva a un proceso judicial, doctor, ¿verdad? Esto está hacia la justicia, ¿no? Sí, 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 ya está. ¿La denuncia penal concreta sobre qué es? Y sobre todo esto. Todo abarca la denuncia penal. Se apunta, se denuncia a la Asociación Civil para el Español. Nosotros denunciamos hechos. 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 Ahora. Justicia investigará quiénes son los responsables. ¿Cuándo se presentará denuncia? No, en febrero. En febrero. Lleva tiempo, ¿no? Sí, lleva su tiempo. En estos casos la justicia es bastante lenta, ¿no? Sí. Aparte de eso, y tramite juicios laborales, ¿no? Sí, sí. En otro carril, los juicios laborales. Qué complejo el tema y qué oscuro, ¿no? Y reclamos que se han sumado últimamente, como por ejemplo esta persona también, que es quien va a la abogada, por ejemplo declaró con una de las chiquilinas que concurre de vez en cuando, que no va siempre. Una funcionaria que hace cuatro años que va todos los días, que la pusieron fija porque, o sea, quien ocupaba ese cargo se certificó y ellos después se enteraron que tenía una prejubilación. Y la pusieron fija la chiquilina. Y en abril del 2015 otra vez la bajaron a suplente, o sea, sin comunicarle, sin nada. Y ahora dicen como que va de vez en cuando, y una chiquilina que tiene, va a diario, todos los días. Uno queda sorprendido con el alcance de la denuncia que vos utilizabas, usted doctor, en enero, apariencia adictiva. El tema medular me parece a mí que, digo, no es la funcionaria quien deba hacer la denuncia. Y el Estado, acá hay dos patas del gobierno, una departamental y otra nacional. La nacional vinculada a todo lo que genera el CAIF, el grado español, CAIF, la palomita, Club de Niños. Y también la departamental, inclusive avalando con una renovación del convenio con la bloquera, ¿no? En diciembre del año pasado cuando ya había muchas irregularidades. Y en definitiva son la intendencia, en este caso, y el gobierno central a través del INAURO, que van a pagar los juicios laborales que hay hoy en día y civiles, ¿no? Exacto. Y así, ahí está la gran omisión, dice usted, doctor. Y claro. Porque, digo, es el propio Estado que debió hacer la denuncia, por el medio de su representante legal, que al tener conocimiento de determinados hechos con apariencia adictiva, por lo menos promover una investigación administrativa, una auditoría, etcétera, etcétera. Nada, eso es hecho. Que yo tenga conocimiento, ¿no? De parte del Club de Niños y del CAIF, yo tengo entendido que INAU sabe que el salón del Club de Niños se alquila para fiestas y cumpleaños. Ellos el otro día en el Ministerio dijeron que no, que de ninguna manera que era un costo mínimo para los empleados. No, 1.500 pesos para personas que no sean del barrio, para cualquier persona. También se alquila del salón. El salón del Club de Niños, que del Club se han quejado muchas veces porque han roto mesadas, han roto puertas, han roto un montón de cosas que no se les repone después. O sea, se alquila. Damos fe que se alquila. Y todas las funcionarias sabemos que se alquila, tanto del Club como del CAIF. Tiene, ya te digo, 1.500 para afuera, otro precio para funcionarios y otro precio para madres de los chicos. Pero que no digan que no se alquila porque no es cierto. Ahora, es tremendo. De serlo pensar de que el gobierno a través del INAU envía partidas económicas para la mantención y funcionamiento de un CAIF que recibe diariamente a 130 niños de primera infancia. Hablamos de cuántos años? ¿De 0 a 3? De 0 a 3. De 0 a 3 años. Y que ese dinero va para una bloquera o que se utilice en una bloquera en convenio con la Intendencia es de loco, ¿no? Es tremendo. Sin lugar a dudas. Bueno, algo hay que hacer. Alguien tiene que tomar medidas en este aspecto, ¿no? Ya es hora, por favor. Más allá de la denuncia judicial. Ya es hora. Y que no alcanza con el cambio de asociación civil como hoy plantea el INAU. El INAU debería investigar para atrás y buscar responsabilidades que las hay. Aparte, esto no viene de ahora, no es que surgió este año. Esto viene de dos años hacia atrás de manera intensa y prácticamente mensual. Estamos hablando de un funcionario, aparte estamos hablando de un funcionario o de varios funcionarios que desempeñan funciones en INAU que tienen conocimiento de la irregularidad administrativa, por lo menos irregularidad administrativa, de traspaso de fondos y todas esas cosas. Y nunca se ha tomado recaudo en el asociación. Nosotros cuando se saca el dinero, lo saca el presidente con el presidente fiscal y le hemos dicho muchas veces, los administrativos que vamos, fulano, vos estás al tanto de tal... Ah, no, a mí me dicen que está todo bien. O sea, al presidente fiscal le dicen que está todo bien. ¿Y dónde le saca el dinero? ¿El dinero como es la partida? ¿Va al Banco de la República? ¿Hay una cuenta? Sí, 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 por el BRAU. Por el BRAU. ¿Y allí quién es el encargado de sacar el dinero? Presidente y presidente fiscal son los que van a retirar. Yo una vez estaba haciendo un trámite, no hace mucho, hace poco tiempo y vi un movimiento así. Y estaba inclusive el hombre que en una de las cajas había 4 o 5 directivos de la asociación civil. Y además no te olvides. Imagínate que en el 2008 trabajé, obviamente, con esta persona, y le conozco la letra. Y cuando miro los papelitos que llega el presidente, esto es la letra de él. ¿Cuánto, tanto, cuánto? Sí, es así. Y ese hombre que es el que manda, o mandaba, o manda, que no es que era la asociación civil, que está prohibido, el que manda, fue el que integró una lista en las elecciones de mayo del 2010. Esta partidaria, la lista. Sí. Que apoyaba la reelección del intendente. Sí, y ahí cuando ganó el intendente. Y inauguró un comité también. Llamó a la prensa y inauguró un comité. Un detalle importante es que cada vez... Es un hecho público y notorio. Sí, sí. Cada vez que, cuando hablábamos de los bloques, para dejar algo claro, que cuando en diferentes reparticiones compraron los bloques, los directores de las reparticiones, hay expedientes en la intendencia reclamando estos bloques. Sí, sí. Y después... Martínez, que es el que reclama también un expediente, nosotros lo vimos. Sí, lo hace ya que el indárdano también. El gobierno pasado, ¿no? Luego, lo manifiesto porque ella me mandó un mensaje, ya que el indárdano, luego de que se hizo acá la comparecencia mía en diciembre en Rompecabezas, bueno, me afirmó que todo era cierto y que estaban las órdenes. Y que ella incluso había anunciado esta irregularidad muchas veces y había un expediente administrativo reclamando. Sí, cuando Germán Fierro está en Desarrollo Social y toma este expediente de Jacqueline, obviamente exigió a la Asociación Civil que cumpliera con ese pago y se cumplió. Y gracias a Omar Gua y a Liber, que están en esa repartición, que hicieron... Ahí, entre los tres, logramos como un mecanismo de que ellos hacían una planilla, me pasaban por mail, yo bajaba el mail y, bueno, los bloques que salían por esa repartición tenían un control de que realmente se cobraban, te estoy hablando en el año pasado, se cobraban los que se entregaban porque pudimos encontrar algo así porque si no era como... Bien, yo le voy a agradecer a ambos su presencia por aquí. No sé si faltó algo a acotar o agregar. Agradecerle a usted, doctora Ernesto Noria, sobre todo también a Daniela García, porque, bueno, no es fácil poner la cara, salir a hablar... Básicamente es ella, no pasa todos los días que una funcionaria, en este caso, sea la que salga a hablar, la que denuncie, y eso le da también mayor valor a la denuncia que se está haciendo y, bueno, hay que pedir que de una vez por todas... A ellas la despiden por negarse, en definitiva, por negarse a hacer lo que... A continuar con algunas de estas prácticas. A continuar con estas prácticas que son, por lo menos, irregulares, ¿no? Por lo menos irregulares. Sospechosas también, ¿no? Sí, sí. Daniela, muchas gracias de verdad. Bueno, a ustedes por el espacio. Por haber venido y por animarte, bueno, veremos cómo continúa todo este tema. Esperemos que algún día se investigue a fondo y de lleno y de verdad, ¿no? Lo más triste o lo lamentable es que se tuvo que llegar a esta instancia luego del despido de varios trabajadores de la persecución sindical, del acoso laboral, cuando esto ya se podía haber evitado perfectamente. Podría haber estado laudado hace tiempo. Sí, claro. Y pedimos el reintegro de una de nosotras, María Noel. Claro, pedimos el reintegro de la otra trabajadora, injustamente despedida, María Noel Soria. La reposición, por supuesto, de trabajo. Pero se lo negó rotundamente. La audiencia del bienes pasado se lo negó rotundamente. Yo no sé, desde el punto de vista sindical, qué medida van a tomar, porque eso ya escapa a mi órbita. Bien. Bueno, gracias a Amos. Muchas gracias. En el final, un saludo para la Vascongada, que un 13 de abril del año 70 nació y hoy está cumpliendo 46 años, al Club del Barrio Piedra Alta, un saludo grande para la Vascongada, en nombre de Enrique, por ejemplo, Ratón Ruétalo, de Bronco Sánchez y de muchos dirigentes que trabajan intensamente por la Vascongada. Vaya, un saludo para todos. Y bueno, me escribe Juan Carlos Feria que a raíz de la entrevista que le realizamos telefónicamente, la votación se ha disparado para los floridenses a través de Facebook, en esa puja vota voto que se llevan para llegar a ver la final de la Champions League. Nos vamos. Se viene la primera edición de Noticias TVF con Adrián Ferreira. Nosotros nos reencontramos mañana a la hora 10 aquí en Rompecabezas. Hoy fue un programa intenso desde muy temprano con Alfonsina Maldorado y cerrando ahora con Noria y con Daniela García, hablando de la Federación Civil CAIF Prado Español. Mañana la editorial semanal de los jueves de Fabricio Álvarez. Y mañana a la hora 12, la directiva saliente de ADEON, luego de todas las polémicas que hubo, William Martínez y todo su equipo aquí en Rompecabezas. Nos vamos. Que pasen bien. Chau, chau.